Hola, ¿qué tal? Soy Adrián El Gato Curiel. Voy a disputar el campeonato FECOMBOX Peso Mosca del CMB. Se siente mucha alegría, me siento contento, me siento con mucha energía y ya nada más esperando la hora para poder ganar ese título. Va a ser una noche, la espero demasiado difícil. El Chacal es un chico muy fuerte, lo conozco muy bien. Es aguerrido y espero una guerra arriba del ring, pero vengo con todo el deseo de ganar esa guerra y de llegar con el cinturón a casa. Yo creo que es una amistad que el día de hoy se pierde. Ambicionaremos a un título del mundo. Tanto él como yo queremos ganar, entonces la amistad ya no importa en este momento. Este año, después de esta pelea, me den una oportunidad. Creo que vamos a demostrar hoy que estamos listos, que solo estamos en espera de la oportunidad y ganar. Los sueños se pueden cumplir, claro que sí. Gracias. 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 Gracias.